Y nos gustaría que la alianza y el candidato hoy día hubieran dicho que no van a aceptar este tipo de conducta. En otros países del mundo esto sería un delito e irían a la cárcel. La justicia tiene que actuar. Existen todos los antecedentes para poder afirmar que aquí hubo colusión de precios. Y yo espero que el tribunal de la competencia sea muy firme y muy riguroso y dé una señal clara a todas las empresas de Chile que están para proveer buenos productos y a precios justos a la gente. Yo tengo una participación muy minoritaria en una de las farmacias que está comprometida en esta colusión de precios. Por una razón muy simple. Porque yo anuncié públicamente que iba a igualar mis inversiones a las inversiones de los trabajadores chilenos a través de sus fondos de pensiones. Pero no tengo absolutamente ninguna participación, de ninguna naturaleza. Ni siquiera conozco a las personas que conducen FASA. El país ha mirado con estupor que el candidato a la alianza es accionista a través de dos sociedades de farmacia humana. Ese es el hecho central. ¿Qué demuestra eso? Que aquí no se han tomado decisiones respecto de la política y de los negocios. El candidato a la alianza nunca ha resuelto el tema. Yo no lo culpo por eso. En realidad creo que no me parece que sea, tampoco hay que ser exagerado. Yo no tengo ninguna duda que él no tenía la menor idea de lo que estaba pasando en FASA. Me ha decepcionado profundamente las palabras de Eduardo Frei, porque está actuando de mala fe y no está actuando con decencia.